Hicimos un encuentro de organizaciones sociales y territoriales que articulan con el Consejo Social o que tienen intención de sumarse a trabajar, fue una convocatoria abierta para una actividad que se hace en el marco de la Mesa de Equidad y Soberanía Alimentaria para un relevamiento de sitios de distribución de alimentos. Contábamos con la experiencia de dos años ya de trabajo de la Universidad de La Plata, quien coordinaba este trabajo, tuvimos la suerte de que nos visitó la profesora Iglesias, así que nos contó de su experiencia y en conjunto con las instituciones pensamos en un relevamiento propio donde se sumó a estas actividades el profesor Carniglia con la idea de que se sume el instituto que él dirige para hacer este trabajo que es identificación de sitios de distribución de alimentos y caracterización y viendo las necesidades y demandas de estos lugares. A simple vista parece un gran objetivo, un trabajo que va a requerir mucho esfuerzo y dedicación. ¿Desde la Universidad de La Plata les han demostrado que se puede hacer efectivo y que tiene resultados? Sí, la Universidad tiene un Consejo Social con casi dos décadas de funcionamiento, con un equipo de trabajo de casi 20 personas, pero bueno, lo han llevado adelante. Nosotros estamos acá con lo que tenemos tratando de armar eso. El rector tomó el pedido del Gobierno Nacional que es que las universidades estén sentadas en las mesas regionales que se formen, participen y evalúen las políticas públicas que se van desarrollando. En este caso, una política nacional que a través de la provincia y el municipio se va a implementar. Entonces, desde ahí es que se forma esta mesa de equidad y sobre la alimentaria. ¿Y cuál fue la respuesta, la reacción de las organizaciones sociales que participaron? ¿Lo vieron como algo necesario, urgente en la ciudad de Río Cuarto? Las organizaciones tienen, digamos, diferentes posicionamientos. O sea, están muy tensionadas por la realidad. Nosotros eso lo venimos observando desde el Consejo. Siempre decimos, nosotros comenzamos esta gestión del Consejo coordinando con Estefanía, donde nos pedían capacitación. Al año nos pedían alguna fuente de trabajo y en la última etapa, 18-19, era alimento porque el territorio tenía cara de hambre y ellos estaban día a día viendo esas caras. Y esa es la demanda que nos plantearon. Entonces, desde la universidad, tratando de hacer algún acompañamiento a esas necesidades urgentes para organizarlas, para priorizarlas, para gestionar, desde nuestro rol como universidad, digamos, ¿no? Estamos trabajando. La buena noticia es que cada vez más son las organizaciones, instituciones que articulan con el Consejo Social, más allá de una distinción política o de colores ideológicos. ¿Cuál es la impronta que se le va a dar al trabajo en este año 2020? Vamos a profundizar el esquema de mesas territoriales. O sea, eso fue una definición basada en los recursos económicos y humanos y basado a una concepción política de organización, ¿no? No se trabaja con instituciones puntuales o individuales, sino cada institución tiene un territorio o varios territorios donde ejerce sus acciones. Entonces, es decir, en esos territorios, juntar a las instituciones, ver necesidades de demandas, priorizar y ver en esa priorización, en esos proyectos, en qué puede acompañar la universidad, traer esas demandas al rectorado, al Consejo Superior, a las facultades, para ver qué se puede ir haciendo en conjunto.